Y llega la Navidad y recuerdos vienen a mi mente Esos años atrás que estabas tan presente No lo puedo evitar, me pongo a llorar Hoy te extraño tanto No hay consuelo estos años Cuánto dejé pasar intentando olvidarte Pero te extraño igual Nadie puede reemplazarte No te preocupes Que siempre pasarán Es la Navidad Que remueven mis recuerdos Y sacude un sentimiento No te pongas mal No te preocupes Que siempre pasarán No te olvido No te olvido No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes